Hola, soy Amalia y estás en el canal de la Escuela de Modelos Online. Ya sabes que este es tu canal si quieres convertirte en modelo profesional. Vamos a ver cuál es la pregunta de hoy. Hola, soy Andrea de Toledo y tengo una pregunta y es ¿cómo puedo hacer la presentación en un casting? Es decir, ¿qué es lo que tengo que decir? He visto uno de tus vídeos en los que hablas de cómo hacer tu primer casting y hablas de que tenemos que prepararnos una presentación. ¿Me podrías ayudar a preparar esa presentación? ¿Qué es lo que tendría que decir? Claro que te ayudo. Es muy sencillo. Yo normalmente os suelo recomendar que vuestra presentación no sea más larga de 30 segundos. Podéis tener varias versiones de 30 segundos y de 60 segundos, un poco como los spots publicitarios, ¿vale? Pero yo os recomendaría que vuestra presentación la corta fuera de unos 30 segundos y la larga de unos 60 segundos. Para ello, lo primero que tienes que hacer es escribir, ¿vale? La escribes. ¿Cómo estructuras la presentación? Primero, haces una introducción, un nudo y un desenlace, como se hacían los resúmenes en el instituto, ¿vale? La presentación es ¿quién eres tú? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres transmitir? El nudo tiene que ser todo lo que cuentas tú de ti. ¿Por qué has llegado hasta ahí? ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué crees que te tiene que seleccionar a ti? ¿Qué es lo que tú puedes aportar? Y el desenlace es la despedida, porque muchas veces, cuando hacéis una video presentación, os olvidáis totalmente de la despedida y os quedáis al final como, bueno, ya le he contado todo lo que le tenía que contar y ahora ¿cómo salgo de esta? Entonces, es importante que hagáis una buena despedida. ¿Por qué? Porque es lo último que vais a decir en vuestro vídeo, en vuestro casting, en vuestra presentación y tenéis que dejar un buen sabor de boca, tenéis que saber despediros. Es difícil y es un arte saber decir adiós, pero poco a poco, si lo vais haciendo, os irá saliendo cada vez mejor. Obviamente, las primeras video presentaciones, pues bueno, os van a salir de aquella manera, pero poco a poco las iréis haciendo bien. Bien, ¿cómo calculas cuánto tiempo dura esa presentación? Porque hay veces que te pones a escribir, te vienes arriba y, bueno, pues luego te das cuenta de que son dos minutos. Bueno, pues lo que haces es, coges tu móvil y pones el timer, ¿vale? Para que empiece a contar y empiezas a leerlo. A leerlo, ¿cómo lo dirías? ¿vale? Trata de entonar, trata de decirlo un poco al mismo ritmo. Ojo, calcula que cuando vayas a hacer el casting, como vas a estar probablemente nerviosa, hables un poco más rápido y entonces lo termines un poco antes. Pero si te lo aprendes bien, si te sale, como os digo siempre, de una manera orgánica, de una manera natural, probablemente no vas a tener ningún problema en el momento en el que lo vayas a decir, porque lo vas a ir diciendo tranquila, pausada. Eso sí, te lo tienes que saber bien. Bien, terminas de leerlo y cuentas, paras el secundero y miras a ver cuánto te ha demorado en decir el texto. Si no has llegado a los 30 segundos, sabes que tienes que añadir texto. Si te has pasado, sabes que, o una de dos, o puedes hablar un poquito más rápido, pero siempre que se entienda tu discurso, o directamente aportar cosas. Mi recomendación que tengáis dos versiones, una de 30 segundos y otra de 60 segundos. ¿Por qué? Porque en un momento dado te pueden hacer preguntas cuando estés haciendo un casting en directo con gente que no sea una video presentación que tú vayas a grabar para enviarla a algún sitio y entonces ahí puede haber un problema y es que te quedes en blanco porque digas, caray, ahora me están sacando de mi guión y como, ¿qué digo? ¿Qué respondo? ¿No? Estás nerviosa y bueno, pues puede ocurrir. Por eso es importante que tengas en la recámara algo más para contar. Pero, importantísimo, muy importante, apréndete bien el guión que escribas. Dilo de una manera natural. Al principio te va a costar, se te va a olvidar, te vas a poner nerviosa y no te va a salir. No pasa nada, es normal. Grábate en casa. Te pones un trípode, si no tienes trípode, pues apoyas el móvil en algún lado porque el vídeo no va a ir a ningún lado, pero sí lo vas a ver tú para saber cómo miras a cámara, cómo expresas, cómo gesticulas, cómo mueves las manos, cómo sonríes, en fin, si estás nerviosa, si no estás nerviosa y poco a poco cómo puedas ir transmitiendo cada vez mejor en tu video presentación. Espero haberte ayudado que hagas una video presentación súper bonita. Si quieres ya sabes que la puedes grabar y me la puedes mandar para que la revise. Y nada, te deseo muchísima suerte y sobre todo, como os digo siempre, que confíes en ti, porque cuando confías en ti tienes esa seguridad de que vas a hacer las cosas bien y es cuando las cosas salen realmente bien. Nada más, me despido aquí, no sin antes decirte que si quieres que te ayude, te responda alguna duda, alguna pregunta que tengas, puedes mandarme un email y nada, yo te haré una videograbación y la subiré aquí al canal. Gracias. 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 Gracias.